aquí estamos chavales víctor que tú habías dicho con él con el título como que cairoli está fuera de ktm pues tal cual vale y esto lo han puesto hoy esto lo han puesto hija javi antonio y javi cairoli antonio cairoli y ktm separan sus caminos y ya es oficial hace unos días se estaba el rumor el rumor que está aquí que no lo comentamos porque no estaba yo en los diestos de fiesta que me iba y tal y cual después ente y toda la historia se rumoreaba de que cairoli y se iba a salir de ktm para meterse en el proyecto ducati vale ducati precisamente el otro día vi en instagram una foto que digo tío como esto sea verdad como esto sea verdad esto es para darle a quien lo ha diseñado pero con la mano abierta tiene pinta de tenía pinta de photoshop no no sé no sé no sé esto esto está ahí esto como aquí he llegado yo ahí lo dejo no sé esto tiene pinta de bueno vamos a empezar un poquito a ver por dónde sale el tema pero aquí esto se ve raro se ve raro fijaros no sé no sé esto tiene pinta de prototipo photoshop pero vale photoshop pero pero esto estaba vale esto no tiene pinta de tiene pinta más bien de un pequeño troleo vale tiene pinta de un pequeño troleo pero bueno salió esto y salió y salió la noticia de que era un rumor no era la noticia primero salió el rumor de que cairoli podría dejar ktm para meterse en el proyecto ducati vale y esta fue la noticia que publicaron hace unos días el 5 de octubre para hacer ya bastante de acuerdo con diversas fuentes la el 9 veces campeón del mundo motocross ser una de las piezas claves dentro del nuevo proyecto puede ser que con triun hayan dicho aquí está car michael aquí está aquí mucha gente buena vamos a traernos a alguien alguien de la casa no es la primera que se relaciona a ducati con el mundo del motocross bueno vamos a ver si os parece directamente donde habla algo con de lo de cairoli de la primera pista ha tenido que ver con el retiro de alessandro lupino el piloto italiano puso punto y final a una carrera de casi dos décadas compitiendo al máximo nivel a raíz de esto algunas fuentes de su entorno admitieron que su nuevo rol dentro del deporte será como piloto de pruebas de ducati vale vale hombre enano y si ya está el mejor moderador del canal exactamente entonces entendemos que lupino se ha retirado pero que como que hace un poquito adelantado digamos para estar ahí en el proyecto de ducati pero bueno pero como si esto fuera poco en las últimas horas en las últimas horas del día que salió esto vale a través del paddock del trazado de hernés donde se estará llevando a cabo el motocross de las naciones ya digo porque está esta noticia de ahí de esos días ha comenzado un fuerte rumor de que señala a cairoli como posible desarrollador del nuevo modelo de ducati off road suena algo irreal aunque entre los comentarios algunos afirmen que el siciliano fue avistado en las instalaciones de la marca cairoli parece ser la apuesta definitiva de ducati para ver el proyecto materializado muy pronto además de toda su experiencia como piloto también ha demostrado sus habilidades como manager al impulsar a andrea damo hacia su primer título mundial de mx2 aunque aún no hay fecha de lanzamiento se especula que ducati podrá entrar en las competencias en las competiciones en algún punto del 2024 junto triunfante y beta y tv la temporada 2024 sin dudas es una de las más prometedoras para toda la industria esto es lo que se rumoreaba lo que pasa que es como digo yo cuando los rumores ya son lo suficientemente fuerte como para que lo estén ahí en noticias en páginas de especializadas y toda la historia cuando el río suena agua lleva no como se suele decir y esto lo han puesto hoy vale hoy es día 23 la gente de youtube o la youtube que tal lo verá mañana día 24 pero esto lo han puesto hoy vale lo estamos viendo muchas veces no siempre se me olvida decirlo pero bueno lo joder se ve no lo estamos viendo en mq on board me gusta debería decirlo siempre pero doy lo doy por hecho porque se ve la noticia de hoy vale ya está confirmado antonio cairoli y ktm llevarán caminos distintos a partir de la temporada 2024 tal y como nos hace saber el comunicado oficial de la marca austriaca vale y éste ya se supone son las palabras de la marca austriaca una larga y fructífera colaboración llega a su fin este año cuando ktm y cairoli se separarán para siempre no para siempre no juez para perseguir nuevos objetivos profesionales para 2024 el siciliano se unió a ktm red bull factoring a finales de 2009 y tuvo un impacto inmediato en su primera temporada en el 2010 ganando el título de mx1 mx1 y hoy estoy empanado hoy estoy preparado de mx1 ahora mxgp con la ktm 3 y medio sxf vale se me está cargando un programa ahora muy bien y luego sumó cuatro coronas más de forma consecutiva luego logró el campeonato de 2017 con la 4 y medio y ha sido un embajador popular del equipo la empresa y el deporte durante 12 años hasta su retirada del gran premio a finales de 2021 tony pasó a ocupar el puesto de director de equipo de red bull ktm factory y ahora ha decidido llevar su carrera posterior a las carreras en una dirección diferente que es muy muy curioso el ktm y todos en pierre mobility tal desean agradecer a tony por su energía y su excelencia por los inolvidables recuerdos del motocross y bueno lo más probable tal digo que es curioso porque cuánto cuánto no le será rentable a cairoli meterse en el proyecto ducati estando en ktm siendo cairoli después de 12 12 años 13 12 años han dicho no teniendo la cabeza quedan 13 después de 12 o 13 años de tantos títulos mundiales de estar ahí de manager de manager lleva a damos llevarnos de bueno a damos a a su primer título mundial como no de rentable le tiene que salir porque juez no sé no sé quien diga no pero a mí me hace gracia cuando dice no no es por dinero es porque siente los colores vamos a decir o porque tal o porque cuál toma el dinero mueve el mundo el dinero por el mundo entonces dice pero ahí no dice que sea una a ducati si lo dice si lo dice lo dice ya no son de lo leído pero lo dice lo dice lo dice bueno bueno tiene razón tiene razón se rumorea que es que se iba a ducati y hoy se ha hecho oficial que deja ktm es verdad que no se ha hecho oficial que se mete en ducati faltaría ese paso o sea de tres pasos falta uno pero damos por hecho entendemos de que de que es el siguiente paso se rumorea que va a estar en ducati lo han visto como decía la noticia lo han visto entrar en la sede de ducati tal se rumorea rumor muy fundado podríamos decir y hoy se hace oficial que deja ktm entonces es verdad que todavía no está oficial que sea ducati pero como sea otra cosa nos vamos a llevar un zask a todos pero yo yo creo que estamos en un 99% aproximadamente 99,9 aproximadamente es verdad que no está confirmado con ducati pero sería sería lo más lógico sería lo más lógico a no ser que se vaya su zuki como roce no no sé es verdad que faltaría ese paso si tiene razón libán pero eso no sé no sé nos quedará por ver ese paso y lo comentaremos pero es verdad que cuando el río suena como hemos dicho antes cuando el río suena agua lleva y no sé no sé quién me lo dijo en un grupo de whatsapp que decían que en el net como decía la noticia era un secreto a voces no que era lo que se comentaba en el paddock aquí te lo dice un poco así te ponen la noticia bien puesta pero que allí que todo el mundo lo sabía digamos no es lo que ser se hablaba se hablaba pero bueno ahí ahí está el kit de la cuestión ahí está el kit de la cuestión cómo van los posca de guillén y ya con mañana tenemos podcast lo sabéis no mañana martes para los que lo vean en youtube mañana mañana martes 24 tenemos podcast a las nueve a las nueve vale con ales miguel lo tengo ya preparado el podcast así que mañana os veo vale y con farrés no hemos todavía ha concretado el día pero estamos concretando estamos y ya hago ya como hablamos de oye vamos a hacer algo y tal y cual sí pero no hemos concretado pero mañana tenemos podcast os lo digo mañana lo tenemos mañana lo tenemos a las nueve mañana día 24 24 os espero a todos oye o o o o ¡Suscríbete al canal!